La Casa del Señor Bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy, en esta ciudad de Dios, que el cine tiene mucho que ver con ella, a fin de cuentas el cine es un mundo de espectros que dialogan con los vivos, hemos convocado a siete espectros, a siete sabios, que tendrán la oportunidad de expresar el mayor combate ideológico contra la mente más perversa que ha recorrido la Tierra. Juan, sé así, fuman, chuchu. Venimos aquí a celebrar, sobre todo, un libro que nos habla del mal sin escatimar una sola sonrisa. Quizá porque la risa es la mejor expresión de la sabiduría. Y para hablar de filosofía, nada mejor que convocar a Sócrates, que convocar a San Agustín, que convocar a Kant, a Guillermo de Ockham, a Nietzsche o a Hannah Arendt. Son los siete sabios, los siete dictadores del saber, los que han marcado el canon de Occidente y hoy van a intentar poner en serio los aprietos al más inteligente y al más sabio de los hombres más malvados que ha conocido la literatura popular. Fuman, chuchu. Comienza el gran combate. ¿Qué chocas es? ¿Qué chocas es? Yo soy chocas. Orfeo está un poco despistado, pero ahora mismo comienza. Orfeo, claro. Antes de tocar nada, quería yo también dar las gracias a todos por venir, a Juan por invitarme. Ya participé en dos presentaciones anteriores. A mí fue relativamente fácil, porque tenía que poner música a personajes de cine que ya tenían su música, en las bandas sonoras correspondientes. Él me dice, no, tienes que poner música a filósofos. Vale. Y encima, pero bueno, veo que estamos, se hemos estado en cine y hablando de cine también, ¿no? Entonces digo, bueno, pues para ver la contraria. Voy a ponerles música, pero sin pasar por el cine. Porque Juan, en su libro, para llegar a la filosofía, pasa por el cine. Yo digo, yo no voy a pasar del cine. Con otra preposición. Entonces, para poner música a Sócrates, este aquí, que es lo primero que me viene a la cabeza, pensando en la muerte de él, ¿no? Me acuerdo de una escena del padrino, la primera en la frente, que es cuando aquel que había hecho de arrepentido, uno que le llamaban Frankie, le va a Tom Hagen a la cárcel a decir que tiene que hacer como hacían los romanos y tal, y entonces efectivamente se mete en la bañera, se corta las ballenas y todo aquello, ¿no? Y eso me remitió a la muerte de Seneca, que esa sí que está musicada en una ópera, de Monteverdi, cuya primera ópera es Orfeo, precisamente, y la segunda se titula... ¿Cómo se titula? Es Nerón, pero no es Nerón el del título, es... ¿Cómo se titula? Está en el programa. Lo miramos. Está aquí. Epopea. L'Incorazione di Popes. Que cuenta la historia de Nerón, Popea, y aparece Sócrates. Entonces, cuando Sócrates muere, él mismo anuncia su muerte de esta manera. Y teneduti a prepararme el baño, que se la vida corre como el rivo fluente, y en un tepido rivo, cuesto sangue inochente, y en un tepido rivo, y en un tepido rivo, y en un tepido rivo, Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sócrates. No salí muy bien en la foto, pero... Soy este. Dice la tradición que... Yo era molesto y de aspecto desagradable, y era tenido por el hombre más sabio de Atenas, una de las tres condiciones, la tercera, no la cumplo, pero... Voy a convenceros de que... De todos nosotros, realmente el más ignorante es Fumanchu. Así que me dirijo a él y le pregunto. Hola, Fumanchu, ¿cómo tú por aquí, por la polis de Gijón? Presentando un libro. Muy bien. ¿Es este acaso? Es es. Es es. Bien. Dime si son ciertas estas palabras que se te atribuyen. Hablo como Sócrates. Dentro de unos instantes, el mundo capitulará ante mí. Es el destino de Fumanchu. Lo dije, en verdad. Bien. ¿Es entonces tu propósito dominar el mundo? Así es. Noble propósito, sin duda. Pero dime, cuando domines el mundo, ¿lo gobernarás para el bien del mundo o para el bien tuyo propio? Para mi propio bien. ¿Y cómo puedes dominar el mundo para tu propio bien si primero para hacer eso deberías ser capaz de gobernar tu propia vida? ¿Ya lo haces, Fumanchu? Creo que sí. Pero dime, ¿no es también cierto que en alguna otra de tus aventuras tuviste rebeliones de tus seguidores contra ti mismo? Muy pocas y las corté por los años. Motivos tendrías, pero dime, ¿cómo puede ser que tus seguidores estuvieron en desacuerdo contigo? ¿No sería caso que no sabías gobernar adecuadamente a tus seguidores? A mis seguidores no, a parte de mis seguidores. Bien, pero si ya teniendo algunos seguidores descontentos pretendes dominar el mundo, ¿no puede ser que el mundo entero esté descontento con tu gobierno? Estará descontento parte del mundo y los mataré. Pero de esa manera conseguirás que te vayan bien las cosas a ti, no que le vayan bien las cosas al mundo. A mí ya gran parte del mundo, porque a otra parte las maté. Pero esa conducta, desde luego, no logrará que seas tenido por una persona buena y sabia. No lo pretendo. Pero en ese caso, tu vida será un fracaso, aunque hayas dominado el mundo. Es que mi objetivo es dominar el mundo. Pero es dominar el mundo para llevar una vida buena. No, para dominar el mundo. Por tanto, ¿tú quieres dominar el mundo para llevar una vida mala? No, lo quiero dominar para dominarlo. No es eso lo que tú quieres, Sócrates. Cuando dices que el mundo capitulará ante ti, tú crees que lo hará y se rendirá porque estás equivocado. En realidad, el mundo no capitula ante ti. El mundo quiere evitarte. Por tanto, tu conducta es fruto no de tu maldad, sino de tu ignorancia. Que le corten la cabeza. Sócrates, ¿tienes fama de preguntón y de nunca dar respuesta? Sino solamente preguntas. Y vamos a ver los que aquí se saben esa asignatura y la tienen aprobada de verdad. Es que yo sólo sé que... que no sé nada. Por tanto, yo sólo puedo hacer preguntas. ¿Te acabaste? Sí, ya demostré que yo no sé nada, pero tú tampoco. Sólo que al menos yo sí sé que no sé nada. Recuerda que a mí la solidaridad no me importa. A mí lo que me importa es dominar el mundo. No te voy a decir para qué todavía, porque seguro que algunos de estos me lo preguntan. Capaz de ser. Eso es. Yo quiero dominar el mundo y mataré a todo aquel que no esté de acuerdo conmigo. Y ya va uno. Y ya va uno. Ya va uno. Pero no sería la primera vez que muere, Sócrates. No será la primera vez. Es la segunda. No era la primera vez que Atena... O sea que Fumanchu atenta contra la filosofía. Bueno, pues... Muy bien. Muerto. Muerto. Ha caído Sócrates. Un aplauso para Sócrates. Por favor. El siguiente es uno de esos filósofos que Dios ama sobre otros tantos. Básicamente porque lo dejó bien y claro. Dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Bien. A partir de esa premisa San Agustín lanza tus hordas filosóficas y a ver si puedes acabar con Fumanchu. Antes San Agustín. Vamos a pensar y otra peli. Santo no sé qué El nombre de la rosa. Yo tengo una cultura cinematográfica muy somera y muy tope. Entonces la banda sonada de El nombre de la rosa no me acuerden de ella. No sé si alguien se acuerden. Entonces me acuerden San Agustín cuenta una cosa en las confesiones que es verdaderamente aberrante. En la película El libro El nombre de la rosa el mal era la risa. Pues para San Agustín uno de los muchos males que la afligían por la culpabilidad de haber cometido era el voz estético. Entre otras ocasiones al cantar. Porque en la época de San Agustín estaba empezando a desarrollarse el gregoriano primitivo que era una cosa muy sobria con el único propósito de que la voz llegase mejor. Igual que hacían los pregoneros del pueblo que cantaban igual que se hace con la lotería que se canta para que se oiga mejor simplemente. En aquella época se empezó a adornar un poco la cosa. Entonces San Agustín se debió sorprender a sí mismo en algún momento cantando algo así como Aleluya Aleluya Esto lo llamaban el jubilus porque lo que pasaba es que se emocionaban de fervor y cogían una U y empezaban a hacer floritudes con ella. Y entonces un día San Agustín dijo a ver si esto va a ser pecado y esto hay un momento de las confesiones que lo cuenta que es genial hasta qué punto puede retorcerse realmente una persona. Y bueno esta es mi música para San Agustín. Un Aleluya Aleluya Anono. Buenas tardes el título de mi desertación es ¿De dónde viene el mismo diablo? A costillas a unas confesiones después de una ráfaga de fin. A ojos del gran público aparece Sumanchú como la personificación del mar. ¿Qué podré decir yo sobre tú sobre ti y tus acciones? O mejor ¿Cómo te podría explicar? Al final seguiré creyendo para entender. Como persona cuyo pensamiento lo ha mudado enormemente a lo largo de su vida es aquí donde tengo que hacer una primera puntualización. No es el mismo el Agustín académico que aquel que llegó a ser obispo. Padre, maestro de la iglesia católica, apostólica y romana. Que de eso iba la historia y también la nuestra de ahora. Por ser canónico me remitiré al hijo tal y como mi madre quiso que fuera pero que no pudo disfrutar en esta vida. Ella sí era una santa. Allá voy. Si retrocedemos a los momentos de la toma y destrucción de Roma por las hordas germanas allá por el 410 en nuestra era podría haber atisbado entre los bárbaros tu rostro el de aquel que siempre vuelve o por lo menos la de tu mano planificadora. Si el fin del mundo romano estaba cerca bien parecería que así fuera a no ser porque la ingeniería popular retrata siempre a los germanos como fornidos altos rubios pilosos sin hablar cristiano pero también como incultos. Sin embargo ¡fu! Perdona que te tutee ¿tú gustarías de los refinamientos tan ligados a las clases pudientes del imperio que puedo establecer no por ser rafista ni porque incumpla con los cannes de cuotas étnicas en pantalla que no debería en todo caso serías la mano que mecerías a los brutos. Estoy ahora en que tú tan mado oriental organizas todo cual de mi grupo en que tu fin es dar al traste con el orden que siglos de historia han contemplado todo ello al grito de romanos moriros ya lo digo en castellano porque seguro que si suelto el latín me hace repetir cien veces como la famosa película entonces nuevas preguntas me asalta serías tú solo el mal o habría otros malos sería tu maldad atributo necesario o bien una actitud libremente elegida y en todo caso serías tu poder comparable al del todopoderoso dios cristiano único verdadero nuestro señor bien no puedo afirmar o afirmar que seas el único foco del mal los insensatos también lo son y lo que aún es peor estarían entre nosotros solo a partir del juicio final los que hayan amado a dios por encima de todo quedarían identificados y a salvo pero mientras llega el momento estaría de mano de la iglesia separar el grano de la paja por cierto ni Rick Grimes lo hubiera hecho mejor es más la cantidad de insensatos con lo que he tenido que bregar ha sido enorme siempre andaba a la contra y de ellos muchos pertenecían a mi mismo pero si hablamos de insensatos podemos preguntarnos lo siguiente ¿qué eres tu foco? ¿crees o no crees? ¿y si así fuera ¿en qué? por apuntar sin profundizar muy adorador de la bestia pese leal y sea de la iglesia lo que le pese no pareces prosiglamos tu maldad es necesaria no lo sé pero seguro seguro que es un buen pretexto para que lo sea la segunda venida y ello es así porque es innegable que tu ingenio tu enorme creatividad podría ser la causa aunque solo a título iconográfico de cada una de las calamidades que acompañan al relato de la revelación de San Juan por cierto no también tal tengo que llamar a Vicente así voy ahí bueno así tendría que concederte cierta gracia para que seas el ejecutor de un drama que debe ponerse en marcha si el fin es la salvación entonces si estás en gracia ¿de qué tipo sería la recibida por aquellos otros agraciados que tienen que parecer la tuya? un momento caigo ahora en la cuenta de que vengo hablando de malos y buenos dando perfilado ya el significado de los términos pero ¿qué es el mal? no ese mal pequeño diminuto el de que mis alumnos copien en los exámenes persiguiendo conseguir unas mejores notas hablemos del mal en mayúsculas hambrunas pobreza guerras enfermedades y por qué no corrupciones e injusticias que por cierto no están contempladas entre las plagas bíblicas pero lo deberían por activa el mal sería cualquier acontecimiento que sometiera a la humanidad a padecimientos y heredas que si están de mano humana pueden suceder o no contingencias que diríamos en plan fismo y aquí cabría que todo mejorara pero si lo están de las manos divinas serían el fruto de sus desintios en ningún caso puedo sostener que Dios no pueda ya que para él querer y poder es lo mismo y no valen excusas en el credo de Nicea bien clarito se ve lo que establecido dejó como guía de fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Unsobaita nadie sabe lo que significa Unsobaita pregúntenselo acá oye cada estado durmiendo todavía no nacido soñaba que estaba despierta estoy en el sueño dogmático prosiga prosiga desde esta perspectiva apareces ante mis ojos cual un décimo aplata a la que los humanos nos tendríamos que acostumbrar por decirlo divino es ahí donde nace todo mi aprecio el único que te tengo el que emana no de lo que haces sino de ser lo que eres un rebelde con causa con un plan eres un sujeto por lo leto ¿te gusta el palabra? me gusta si alguno de ustedes alberga alguna duda piense un momento en si la ciudad de Dios podría resplandecer tanto en un futuro sino gracias al contraste con la sociedad de espíritu propia de los moradores de la ciudad terrena en nada ayudan aquí mis diatribas contra los académicos contra los maniqueos perdón por pasiva por pasiva el mal es tomado como privación ausencia de su contrario el bien así como la oscuridad no es más que la falta de luz no sé si por la falta de paz si en esta línea sigo la idea de un genio marizno amarillo no me molestaría en absoluto ¿de qué sería el resultado el mal? sencillamente de la imperfección somos seres creados finitos y contingentes pero nuevas dudas me asaltan ¿por qué Dios trabaja contra aqueles que no garantizan buenos acabados en el material sobre el teto? se aplica ¿anticipó mi señor las sutiles estrategias comerciales de ciertas compañías automovilísticas para evitar dar positivo en los controles de gases contaminantes? ¿es el padre de la obsolescencia programada? ¡ah! ¡euret! tengo la solución somos libres y para aquello que no resulta agradable están las palabras de Barzins famoso filósofo donde los hay yo no he sido pronunciado y esto es un detalle curioso cuando por accidente tira abajo un decorado que puede ser el mundo no se convierte así el mundo en un lugar accidental habitado por seres libres por no decir libérimos dueños de sus actos acabará pareciendo una ideo que ahora el peligro de los accidentes es muy cierto cualquiera que haya ido de cacería sabe que las armas las carga de agua por prevenir estos acontecimientos indeseados no quieres participar de este mundo feliz sabes de nuestra imperfección luchas por ejercer tu libertad reclamas entrega tras entrega con arrogancia distinguida la divina potestad de no someterte al juicio de los simples mortales reivindicas reparto de suertes y miserias ya no solo frente a nosotros sino también con respecto a nuestro Dios y a cualquier otro que se termine quieres menudo iluminado eres acceso a la verdad o no es bueno preguntas todo lo que Dios puede y desea ya se sale cualquiera que reserve para si lo ofrecido para ser disfrutado por todos es rechazado del bien común me podrías contestar como la libertad es un arma cargada de responsabilidad sabes que serás juzgado y que seguramente condenado con severidad por ello no puedes esperar a que el cielo te juzgue sin más buscas con tu voluntad con tus acciones tu salvación eso sí sin necesidad de pobrezas ni castidades en este momento me voy retirando porque estoy conveniente en protestar y no quiero acabar en la peor en la peor de mis herejías como buen conocedor que lo eres de los secretos del terror aprecio que más que flor del mal eres flor de libertad muy bien pudiste suscribir no sé si bajo terónimo aquellos versos de la canción libres como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar camino sin cesar detrás de la verdad yo soy libre algunas personas piensan que no son libres porque temen explorar otras vías pero a veces aparecen personas como tú que derriban todos los obstáculos que les ponemos delante que descubren que no sabemos lo que es libre al veredillo hasta que luchamos por él concluyo con esta suerte de desafío adánico que presentas no serás inocente pero sí libre Fumanchu tú no necesitas excusa lo que necesitas es un buen abono ¿esos versos del final son de Bertinos Borne? yo creo que son mejor San Agustín esto me lo dices cuando te has hecho católico claro no cuando disfrutabas de la noche de Cartago pasos previos necesarios claro en realidad has hecho como Sócrates haces preguntas que te respondes tú mismo evidentemente bien me comparas con el fin de los bárbaros y el mundo romano aceptaste yo quiero destruir Occidente como los bárbaros destruyeron el imperio romano pero lo quiero hacer con más crueldad porque los bárbaros a fin de cuentas terminaron gobernando Roma yo quiero destruir Roma completamente soy la oscuridad acaso es acaso luz lo que hay ahora porque mi luz después de la oscuridad va a ser peor que la que hay ahora por otra parte yo he sido creado libre por tu Dios ¿verdad? si bien Dios no puede hacer nada para pararme Dios no puede hacer que Donald Trump coja una gripe por ejemplo ¿no sería mucho más sencillo que yo cogiera una gripe cuando estoy preparando mis planes? Dios está ahí sí pero creo pero tú estás defendiendo tú estás defendiendo a ese Dios que los ha creado de esta manera yo podría haberlos creado de otra manera diferente no me haces a mí la culpa de lo que soy sino a tu Dios porque Dios podía haber hecho las cosas de otra manera ¿no dijiste antes que el querer y poder es lo mismo? sí ¿no ha querido entonces él hacer un mundo sin Fumanchuk? ¿o un mundo sin Donald Trump? ¿sin el hombre granja? el acceso a la verdad San Agustín no me interesa insistes en lo mismo que insistió Sócrates porque estáis llenos de filosofía occidental filosofía griega y derecho romano no me interesa vuestra filosofía no me interesa la verdad sólo quiero vuestra destrucción nada más es un buen plan es un buen plan ¿sabes cuál es la diferencia entre un malo como yo y un malo como el Doctor No? por cierto aquí tengo por ahí anda hay un disco mira Clarín me va a dar bueno perdón Ana Harent esta es la música del Doctor esta es el Corer esta es Ursula Andrés este es el Doctor No el Doctor No es una especie de Fumanchu la diferencia entre el Doctor No y yo es que yo no muero nunca porque siempre hay una película después ¿por qué Dios no hace nada? que evite que la gente venga a verme ¿por qué los espectadores bébricos de Fumanchu? ¿les atraigo acaso? ¿les gusta? ¿están deseando por un momento que gane? así que no quiero ser bueno no soy no soy la oscuridad quiero decir no soy la falta de luz porque mi luz es la oscuridad y tu Dios el día que ese señor haga que Donald Trump coja una gripe hablamos mientras tanto yo seguiré intentando destruir el mundo no lo voy a conseguir porque vosotros habéis ganado pero la cultura popular es mía no le creo nada de lo que he dicho no, no, no estoy encantado con lo que ha dicho San Agustín lo de naranja si te lo crees si estás muerto ya lo de naranja lo de naranja lo de naranja me lo creo eso sí bueno pues nos vamos nos vamos al al siglo XIII y nos vamos con esa con esa máxima veintia non sum multiplicanda praeter nekesitatem no hay que multiplicar los entes sin necesidad Guillermo de Ockham es el padre de Sherlock Holmes el padre del análisis deductivo y nadie mejor que uno de las mentes que influyó sobre la criminología tanto como para intentar dar caza y captura al malvado Fungan Chu tiene la palabra Guillermo de Ockham pero banda de música creo sí no hay programa Guillermo pues yo creo que no es el único que nos también nos evoca a un personaje presente de nombre de la rosa que además se llama Walt y bueno también es muy british y franciscano y todo aquello y que era el que el único que entendía el amor de toda aquella película entonces yo aprovechando que además a mí me habían dicho que iba a tocar música para gente que estaba muerta pero resulta que bueno muy fácil porque no van a protestar resulta que están todos aquí entonces a Guillermo lo que le voy a decir es que le echo muchísimo de menos le echo de menos en en los discursos de los políticos le echo de menos en las demandas de los abogados le echo de menos en mis propios evidentemente mis propias alocuciones entonces voy a usar música inglesa no es de la época de él pero bueno es la suficientemente antigua como Paco Laros que es de la época de él es de John Dowler que es el gran compositor inglés del Renacimiento y ejemplifica además precisamente ese espíritu práctico un poco sintético que es característico británico por lo más en la música yo creo y es mi forma de pedirte que vuelvas entre nosotros dice así come again sweet love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto que lo de usar esto para el remedio de la UF no es un ejercicio precisamente de aplicación de la navaja de hoja, de síntesis, de economía de medios. Es que por una parte nadie quiso venir a tocar conmigo y por otra no sé tocar la guitarra. Bueno, pues celebro que me conocéis también. Yo pensé realmente que ya a estas alturas de la historia iba a ser un ser prácticamente desconocido. Pero Guillermo de Ocán, por lo menos tradicionalmente, es ese señor que se estudia a final de la Edad Media en relación con un asunto, con un tema que se discute mucho durante toda la época medieval, desde la época de San Agustín incluso antes, que es el asunto de los universales. cosa que nadie entiende, que nadie explica bien, que nadie es capaz de alcanzar, digamos, a comprender por qué se pasaron los medievales durante todos aquellos años, cientos de años discutiendo sobre esos asuntos y que además se resolvió de una manera completamente... se disolvió, más bien, más que se resolvió el problema de los universales. Y por otra parte, eso es lo poco que se conoce de nosotros o de mí particularmente. Es decir, yo di una solución al asunto de los universales que fue tirarlos a la basura proponiendo no solamente la navaja de Ocán, la navaja famosa que me ha servido para ir portando discursos absurdos y vacíos, entes innecesarios, incluso también para afeitarme, sino que también, al final, pues, lo que he acabado proponiendo es una cosa que a todo el mundo le sorprendió muchísimo, pero que era una cosa que todo el mundo utilizaba, que era el nominalismo. El nominalismo. Entonces yo, como representante del nominalismo y defensor del nominalismo, yo quiero preguntarte a ti, Fumanchu, aunque estás muy lejos en el tiempo y en el espacio, y sin embargo estás tan cerca en lo que es el hombre, quiero preguntarte, ¿qué es para ti el mal? ¿Y tú me lo preguntas? Pues, ¿lo preguntas en serio? En serio te lo pregunto. Fumanchu. Te van a cortar la cabeza más rápido que a mí. ¿Tú qué me has puesto la definición? Tú dime lo que es el mal para ti. El mal es dejar que cada uno haga lo que quiere hacer. Que es lo que yo no puedo soportar. El bien es hacer lo que hay que hacer y eso lo digo yo. Yo creo que hay que aplaudir. Después de que estoy estoy copiándome en mis películas. Esto lo digo en una película. ¿Porque tú has salido en películas? No, sí, sí. Perdona. No sé el nombre de la rosa que estaba... No eras tú, ¿eh? Bueno, pero estaba copiado. No, 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 descarado. Yo salgo... De hecho es de autocho. De la metera yo. Estaban muertísimos. No se atrevieron yo a poner... Es un tío medieval que nadie estudia. Bueno, pero no sé como Guillermo. Guillermo de Baskerville. Guillermo de Oca que mata. No se te va a hacer un ratito. Huele y tocado. Bueno, sigue. A ver, otra cosa. Ahora tú me vas a explicar por qué practicas el mal. ¿Por qué lo practicas? Porque puedo. Que no se ocupa. Muy bien. Porque puedo. Muy buena manifestación. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? No, hombre, que te llevo yendo un rato a hablar de Dios para atrás y para adelante con el asunto del mal. Porque Dios no es capaz de pararme. Ahí, ahí, ahí. Y eso me enfada. Me para más un detective de Escolandiar que Dios. Luego, tú haciendo el mal lo que quieres es justificar a Dios. Quieres encontrarlo. Estás haciendo teología negativa. Es verdad. Teología negativa. Haciendo lo mal buscando a Dios. Estás esperando que venga y te dé una colleja. Si no, ya te voy a ir. ¿Te das el pavo? Está cerca. No te lo dices. Pero no viene nunca, ¿no? No viene nunca. ¿Es que no existe? No. Te voy a decir yo por qué. Yo para eso soy nominalista. Te voy a decir por qué. Y es por lo siguiente, mira. Yo que he estudiado mucho de la filosofía esta medieval que tenemos aquí en este lío famoso. Ya sabes que nosotros somos ya gracias a a Rerroes hemos desembocado un asunto que es el asunto de la doble verdad. No sé si estáis enterados del tema pero vamos, en mi época esto es una discusión permanente. La doble verdad. La verdad teológica y la verdad científica. La verdad teológica tiene que ver con lo que diga Dios y con lo que tiene que ver con Dios. Y la verdad científica o la verdad filosófica pues va a su aire por la experiencia por lo práctico por lo concreto y entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que el asunto de la teología no tiene nada que ver con las acciones de los hombres que van por su camino por el camino de las prácticas de las pruebas concretas de utilizar la navaja para quitarse o para cortar cabezas. ¿Qué tiene que ver eso con ti? ¿Por qué buscas en el mal a Dios? ¿Por qué lo esperas? ¿Otra pregunta? Sí. Es que me acabo de enterar que estoy haciendo eso. Ah, bueno. Acabo de descubrir que yo en realidad estoy esperando que Dios se aparezca. Igual soy yo Dios. A lo mejor. O a lo mejor es que Dios entra en los planes de Fumanchu. Dios entra en los planes de Fumanchu y no al revés. ¿Qué es lo que decir a eso? Igual te pasa lo mismo que lo del huevo y la gallina. Que dice que la gallina es el instrumento del huevo para perpetuarse como huevo. Y entonces tú Fumanchu eres el instrumento de Dios para perpetuarse Dios como Dios o al revés. Tú tienes que Dios sea el instrumento para perpetuarte tú como Fumanchu. Más bien, ¿no? Más bien. Bueno, no obstante, es igual. Otra cosa que te quiero preguntar. La última ya para terminar. Este lío que armas tú cada vez que quieres hacer el mal, que tienes una cantidad de mecanismos intermedios que hacen que nunca acabes haciendo las cosas mal del todo y fracasando. Eso es cierto. Yo te recomendaría efectivamente que utilizaras la navaja. La navaja de Oca. Y como no la tienes, pues la tengo yo. Ahora que la ha dado. Te la he traído. Voy a enseñaros la navaja de Oca. Ni más ni menos. La navaja que yo he utilizado siempre, en todo lugar, para hacer mi reflexión sinosofia. Y aquí te la dejo para que vayas cortando las cosas y haciendo las cosas mejor. Hay que hacerlo bien. Gracias. Una pequeñísima cosa. Ahora que tengo yo la navaja y no la puedes utilizar. Yo no utilizo la navaja de Oca. Es decir, no elijo siempre el camino más simple porque soy un artista. Un artista del mal. Hacer el mal muy rápido lo hace cualquiera. Lo hace Pepito González de primero de la S12. Puedo hacer el mal. Pero yo soy un artista y quiero hacerlo con muchos recovempos, con muchos círculo. Porque es verdad que así consigo que el bueno siempre llega y me fastidia los planes. Es verdad. Por ejemplo, yo quiero matar a Naila Smith. Naila Smith es el pringado este de Escuela de Ñar que siempre me estropea los planes. Yo quiero matarle. Pero, ¿podría dispararle la cabeza cuando sale de casa? Sí. Eso puedo hacerlo cualquiera. Yo prefiero que una chica en Sudáfrica pruebe un veneno que se transmite mediante un beso y la mando a Londres para que bese a Naila Smith y así envenenarle que muera a las dos semanas. Es verdad que en ese tiempo encuentra un antídoto. Es verdad. Pero no sería precioso. No sería precioso. Al igual que hay artistas, no sé, artistas, a ver, Hitler no era ningún artista del mal. sin más. Pero hay artistas, por ejemplo, aquel que mató a aquella mujer porque tenía los tobillos gordos. Un artista. Porque la mataste porque tiene los tobillos gordos. No es teta antes que un artista. No es teta. No, tetas de los tobillos. Vale. Yo quiero ser eso. Un artista, alguien que consigue lo que quiere dándole un toque como los de la soga, por ejemplo, el pico de Hitchcock. Si lo han visto, pues Brandon y el otro que asesinan de una forma muy elegante y además meten el cadáver en una mesa en la que luego sirven la cena. Bueno, yo quiero hacer eso. Lo que pasa, claro, nunca me sale porque los guionistas de mis películas no son mis amigos. Ahí está. Pero guardaré con cariño esta navaja y la próxima vez si hay alguna película más sobre mí que parece que no porque han dicho que no estoy de actualidad ahora mismo. Si alguna vez se vuelve a hacer la película durará tres minutos y medio. Va a ser un corto. Hola, quiero acabar con el mundo y os lanzo esta bomba. Fim. O fu. Pero bueno, me ha encantado tu disertación porque me ha subido la moral porque ahora estoy que soy Dios. Dios negativo. Esto es que no es negativo. Es que no es negativo. Vale, es que no es negativo. Este es uno de los filósofos más coñazos de la historia de la filosofía. De esos que uno sabría perfectamente qué hora del día es solamente viéndolo caminar por las calles. Un tipo tan enrevesado que solamente se le podría ocurrir una frase tal que sí. obra solo según una máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro siempre como un fin y nunca solo como un medio. Bueno, así se pasó toda la vida escribiendo máximas, apotemas y un horror, un horror. Sin embargo, es el padre de Europa y cantando la canción de los ilegales parece ser que Europa ha muerto. Por eso, con la Europa agonizando y Khan enterrado, hoy lo resucitamos para que se enfrente de una vez por todas al malvado Fumanchu. Bueno, con Khan no parecía haber ningún problema de interferencias cinematográficas porque oficialmente su vida pues ya ha visto cómo era. Hombre, quizás salía la marmota a lo mejor. Bueno, en un momento dado puede ser porque con Isvera que hay dos puentes que luego hizo el problema y a Oiler y eso. Y bueno, puede ser la del puente sobre el río Cuay o algo así de puentes. Pero al final me acordé que hay un músico que coincide, no es estrictamente contemporáneo pero sí que se solopla en sus vidas, que su vida es también la menos cinematográfica imaginable porque nació en un pueblecito de Alemania y no se movió de un radio de pocos kilómetros en toda su vida. Y también fue el gran punto de inflexión a esta de música que es Juan Sebastián Bach. Entonces, me acordé de una obra que es muy fácil de tocar con ese instrumento pero la cagué porque resulta que sale en una película que es Master and Commander. De manera que voy a tocar una música de una peli de barcos para dos tíos que nunca vienen al barco. ¡Gracias! 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 La verdad, hacedos antes una introducción para que entendierais mis libros, porque ya sé que no los soltáis, ya sé que son para noches de insomnio, ya no sé qué le vamos a hacer. Pero bueno, cuando me vino este libro que me ha caído en mis manos e intenté pensar en este individuo que tengo aquí a mi vera, utilicé mis libros para intentar comprenderle, mis teorías para intentar comprenderle. Pasé a... aquí, por mis famosas críticas y ver si soportaba la crítica a la que le voy a... a ver, ¿qué pasa? Pero claro, vete aquí que he llegado a una tremenda conclusión y es que en el fondo somos realidades gemelas. De hecho, he llegado a tener serios conflictos de personalidad al estudiar al propio Fútbol Hecho. Vamos a ver esto poco a poco por mi obra. Por mis críticas. En la crítica a la razón pura. Ambos, Fumanchu y yo mismo, manifestamos una similitud fundamental con respecto a la primera forma a priori de la sensibilidad, el espacio. En este caso una profunda desubicación espacial. A ambos nos pasa como a Rajoy, Fumanchu, y a Jordi Fuyol, Khan. Soy bajito, pero no soy... Rajoy es español, pero no, es gallego, y querría ser presidente del gobierno. Fuyol es catalán, pero no, es español, y querría ser almorrano. Ah, no, perdón, andorrano, andorrano, andorrano. Cuidado con la letra. Fumanchu es chino, pero no, es inglés. Y seguramente por eso le habría gustado matar a todos los occidentales, es decir, a toda la humanidad. Yo, Khan, soy alemán, pero no, soy prusiano. Y me hubiera gustado ser tan alto y tan guapo como Fumanchu. Esto nos lleva inexorablemente a la segundo nivel de la crítica a la razón, de la sensibilidad al tiempo. De todos es sabido que las nacionalidades, chino, alemán, asturiano, latagán, esas cosas, por supuesto los nacionalismos son un invento en el tiempo. De hecho los inventó mi alumno ese chungo que me salió, Fichte, que es un desgraciado. Están anclados en el tiempo. Por eso yo no puedo ser alemán. Pero si soy bajito, como es muy poco honorable, y un poco contrahecho, lo que explica que por eso no me pude casar. Digo yo. Bien. Fumanchu es un chino alto y guapo, al estilo de un occidental igualito, igualito. ¡Más raro! Me parece que me hace perdón. Me he hecho una foto. En una futura nación de chinos, ya sin occidentales, esto sería un grave problema para Fumanchu. No me lo puedes negar. Sí. Alto y guapo. Bien. Esto me lleva a la segunda facultad de la crítica de la razón pura, que es la analítica trascendental. Cuando los profesores de filosofía del bachillerato acaban la estética trascendental, se meten ahí ala ala a gozar con las categorías, los juicios sintéticos, cómo se hacen, todas estas cosas. Y todos dejan algo que, como dijo nuestro entrañable, también un muchacho que le da un poco la priva, Fernando Arrabal, ¿por qué no habláis del minerismo? Perdón, del esquematismo. El esquematismo es la parte de la crítica de la razón pura donde se habla de la imaginación, que es la facultad que permite a señores como el alter ego de Fumanchu, Juan, hacer libros como este, o hacer escritos como estos. Por lo tanto, profesores de filosofía, hablar del minerarismo, hablar del esquematismo, bien, te analítica trascendental. ¿Sigues? Sí, sí, sí. Sí, porque hay que hablar. Pero el esquematismo, que nos hace los juicios y todas estas cosas, no nos dice, al final, una vez hechos, dónde narices colocamos los libros como el de Fumanchu, o las películas de Fumanchu. ¿Qué es? ¿Un libro de metafísica? ¿Un libro de historia? ¿Un libro de cómics? ¿Qué es esto? ¿En qué estantería lo colocamos? Para eso, yo lo solucioné en mi crítica, creando tres grandes contenedores, que lo admiten todo. El contenedor yo, el contenedor mundo, y el contenedor Dios. Como dice el padre del alter ego de Fumanchu, Juan, a mala hostia todo vuela, si no me entra en uno, en otro, y si no, en el otro. Bien, pero vosotros preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con Fumanchu? ¿Con la antinocuia esta entre yo y Fumanchu? Tenemos que pasar a mi otra crítica, claro, a la crítica de la razón práctica. Bien. Seamos serios. Todos los que estáis aquí, empezando por San Agustín, Sócrates, Nietzsche, todos, sois unos cerdos egoístas. Sois unos cerdos egoístas. Y el público, que viene aquí a disfrutar, así como Gochus, vamos allá, a disfrutar. ¿Con esto? Si queréis, si queréis pasarlo bien, si queréis ir a ver a Fumanchu. Miren aquí, son unos egoístas. Sólo yo, bueno, y Fumanchu, actuamos según el principio del imperativo categórico. Yo hice, bueno, un imperativo, pero bueno, en realidad hice tres o cuatro, es como el cristianismo, esto que tiene muchos mandamientos, pero luego se ha reduccionado. Bueno, vamos a ver un poco los imperativos como, de verdad, de verdad, Fumanchu es Kant. Es Kant. Veamos. Primera formulación del imperativo. Obra según aquella máxima, muy bien, Dios, según aquella máxima, por la cual, puedas querer, que en el mismo tiempo, se convierta en ley universal. Si analizamos detalladamente, esta formulación del imperativo, Fumanchu cumple perfectamente, con este imperativo. Él, de hecho, siempre, está al menos intentando convertir, imponer sus máximas, como leyes universales. Segunda formulación. Obra como si la máxima de tu acción, pudiera convertirse, por tu voluntad, en una ley universal de la naturaleza. Es obvio. No necesita muchas explicaciones. Fumanchu es la ley universal de la naturaleza. Y si no... Bien. Tercera formulación. Obra de tal modo, que uses a la humanidad, tanto en tu persona, como en la persona de cualquier otro, siempre, al mismo tiempo, como fin, y nunca, simplemente, como medio. Aquí, es donde empecé yo a ver, a tener un poco de problema. Porque claro, parece que Fumanchu utiliza siempre a la humanidad como medio y nunca como fin. Aunque si tenemos en cuenta el problema de identidad espaciotemporal que tiene nuestro personaje, como antes demostramos, vemos que el problema no es realmente de Fumanchu, sino que es un problema de la propia humanidad. ¿Qué es la humanidad? En un principio parece que son los seres racionales. Pero, claro, esto es un poco confuso. Luego vienen las interpretaciones. Que si la humanidad no es del todo como debe ser, que si tenemos que pasar una fase de superhombres, que si los occidentales, es decir, la humanidad, hay que matarlos porque no son chinos, que si los judíos, los rojos, los discapacitados, no son humanos y son infrahombres, esas cosas que nos trajeron por la calle de la amargura en el siglo XX. Por lo tanto, no podemos realmente achacar a Fumanchu que no sea kantiano. El problema es que tenemos que aclararnos que es la humanidad. Bien. Pero mi ética no acaba aquí con el tema de los imperativos y aquí todavía no se demuestra que Kant y Fumanchu son la misma persona. Si actuamos como yo digo y Fumanchu lo hace, ¿qué garantías tenemos de conseguir algo adecuado? Es decir, ser mejores, más felices, ¡ay, no, no! Pero eso no lo podemos hacerlo porque nos salimos de la ética. Nos salimos de la ética y nos convertimos en unos cerdos moralistas materiales. No podemos querer ser felices, solo podemos esperarlo. Y aquí nos tenemos que pasar a algunos de otros de mis libros en los que hablé de esto. Por eso es donde realmente en ello se demuestra que Fumanchu y yo somos la misma persona. ¿Qué es eso de esperar y no querer? Significa el salto de la necesidad de aquellos tres contenedores infinitos donde metíamos los libros que no sabíamos si tenían fondo existan de verdad. Es decir, el alma, el mundo, la libertad en el mundo y Dios. Ya acaba, ¿eh? Solo con ellos en una espera infinita podrá llegarse al mundo en el que se alcancen los fines de la acción. Por eso esto es una cuestión de esperanza. Lo mismo que le pasa a nuestro kantiano Fumanchu. Su felicidad, el triunfo de sus acciones, es, perdón, el que su máxima termine realmente siendo ley universal, solo es una cuestión de esperanza. Y de ahí el final de sus películas. El mundo volverá a saber de mí. Y de ahí en serio ¿Quién ha entendido algo? Uno No te entiendes. Están preparando la pausa. A ver Suspendidos. Yo he entendido alguna cosa con esta disertación y es por qué no se casó nunca acá. Claro, claro, claro. Yo tampoco me casé pero al menos tuve una hija. Y guapa. Además, más alto. ¿Te hable más alto? Es que no te llega al mal. Me lo suplicas, ¿no? Te lo suplico. No llega al mal al fondo. Me pareció que me ordenabas algo. No, no, no. Pero estoy muerto. Bien. Bueno, me parezco a Rajoy. Hay constancia, ¿eh? Hay constancia. ¿En un... ¿Cómo se puede? En cierta medida. ¿En cierta medida? Bueno, va. No hay fe. Silencio. O sea, acabo. Vamos a ver, ese lenguaje que empleas, ¿de dónde sale acá? Vamos a ver. Pero, mis películas las entiende todo el mundo. Todo el mundo. Y a ti, ¿pero quién te entiende? ¿Tú has vivido alguna vez en Conisor? No. ¿Sabes lo que es Conisor? Muermo. Claro. ¿Qué hago yo por las noches en Conisor? Inventaste todo esto. Esquematismo. ¿Quién ha entendido lo del esquematismo? Le levantaste la mano y tampoco la levantaste. Esto es un desastre. Yo, yo, me niego a discutir con un tipo cuya máxima diversión diaria era tomarse un vino de Hungría. A la una de la tarde era, creo. Y fumar una pipa. Una pipa. Y puede desayunar. Claro. Vamos a ver, ¿qué tipo de experiencia tiene este hombre para hablarme a mí, para intermeterme categorías? Te voy a contestar como te mereces. Vamos a ver. A ver. Que este libro, ¿qué he pedido con este libro? Venderlo. Veamos. ¿En qué categoría meteré el libro? Porque el mundo, en la estantería de libros rojos. Para que haga guapo. Con el de Mao. Porque, con el de Mao, por ejemplo, nadie lo va a leer. Si nadie leye la crítica de la razón pura, tampoco nadie va a leer esto. Pero es un libro bien guapo y bien chulo. Mira qué portada. Entonces, lo ponemos en la estantería de libros rojos porque, voy a contar una anécdota. Sin decir el nombre. Mira, mira. Ya. Está muerto, ¿eh? Mejor. Me da un poco de cosa. Yo le quería mucho, ¿eh? Elenio Herrera, el entrenador del Barça y del... Milán. Y del Milán. Del Milán, perdón. El Milán es el otro. Del Milán. Cuando yo era camarero en... en... en Llanes, apareció un día él con su maravillosa mujer. Una... una mujer guapísima, inteligentísima, no como... Elenio, que, bueno, tenía sus cosas. Y elenio un día me dijo, cuando... un poco de confianza y va siempre a comer, me dijo, oye, ¿quieres venir conmigo a elegir uno? Yo estudiaba filosofía entonces. Era como clar, me llamaba como un tercero o así. Y me dice, ¿cuarto? Y me dice, ¿para elegir unos libros para mi casa? Sí, sí, por supuesto. Cuando quieras. Bueno, no, acabo muy rápido, en realidad. Porque es que los quiero verdes. ¿Cómo que los quieres verdes? Sí, de los verdes que haya, tú me eliges el que te parezca. Y yo, pero, ¿con qué criterio? Verdes. Me ha dicho el decorador que tiene que ser verdes. Entonces, ahí estaba yo, en momentos más surrealistas de mi vida, con el Enio Herrera. Yo quería hablar de fútbol con él. Pero él, porque yo soy muy del Barça, pero él quería lo de los libros. ¿Qué te parece ese libro? Verde. Yo, es que no conozco, no sé quién es. Y el Barça, era como, ya, y ese libro, mira, el Enio, cogimos unos cuantos, lo pagó a Tocateja, nos quedan, volvimos a casa, él con sus libros verdes y yo con anécdotas futbolísticas que algún día contaré. En otra circunstancia. Igual viene menos gente. ¿O no? Bien, vamos a ver. Una pregunta, Fu. Sí. ¿En la estantería de los libros rojos es un ideal de la razón la señora de antes? ¿Ha entendido la pregunta? Y el maestro lo digo nada porque aquí no le entendió nada. Pero la señora de antes, usted, que le iba a dar la razón. Es una instrucción de la estética tras de ti. ¡Otro! ¡Anda! Es contagioso. Es contagioso. Vamos allá. En realidad, solamente los chicos que hay aquí que están estudiando filosofía ahora mismo, hay unos cuantos por aquí, tienen por qué enterarse de estas cosas. Es decir, los libros de Kant existen, ¿eh? O sea, los libros de Kant existen, ¿eh? Se anden más que eso. ¿En verdad? Ahí me has dado. Existen. Existen. Pero no se leen. Bueno, eso es todo. No se leen. No se leen. Yo creo que ni... Bueno, el mismo Kant lo leyó mientras lo escribía. Pero después ya no. ¿Qué es la humanidad? me pregunta. ¿Pero esa señora quién es? La humanidad. Claro, ese es el problema. ¿Qué es eso? Por eso estamos... Yo conozco a este tío que está ahí, a ese que está ahí, a aquel chilo de allí, a aquel negro que hay por ahí atrás. Pero la humanidad, ¿qué es eso? ¿Me la enseñas? La humanidad. Ocam, Ocam. Yo creo que es un dominalista. Es dominalista. Tú estabas muerto ya hace... Bueno. Además, la esperanza. Vamos a ver. Yo soy inmortal como lo prueba el hecho de que el mundo siempre oye hablar de mí. Al final de cada película, no sé si han visto películas de Fumanchu. Sí, sí. Bueno, a ver, han pasado un poquito de moda, pero son muy bonitas. Al final, la orilla de Fumanchu siempre explota. Y todo el mundo dice, adiós, ha muerto Fumanchu, que va a morir. Se oye en voz, el mundo volverá a saber de mí. La inmortalidad, Kant, no me ha hecho mejor. Es más fácil que un mono escriba el Quijote a que yo me vuelva bueno. No es la probabilidad. No, no es, sí, con tiempo por delante infinito, un mono escribe el Quijote. Pero yo no. No ves que después tiene que haber otra película. ¿Alguien quiere ver a un Fumanchu bueno? Hola, soy Fumanchu y vengo a hacer el bien. A ver, ¿a qué vamos al cine? Imaginaos, imagínense, a Bruce Willis. Hola, Junga de Cristal 5, en mi habitación. Una película, una película francesa de Junga de Cristal. Jungle of... ¿Qué? Eso. Pero Fum, perdona un momento. Sí. Si eso es cierto lo que estás diciendo, tú nunca vas a llevar a término tus planes. Es infinito. Facasarás siempre. Vamos a ver. Facasarás siempre, Fumanchu. Es una cuestión de esperanza. A mí no me apuntes, con el dedo. Es el problema que tenemos todos los humanos, ya sea en humanidad o humano a humano. Pero tú, claro, no eres... Es una cuestión de esperanza infinita. Y dale, pero tú no eres inmortal para empezar. Lo que se demuestra es, primero, que no eres Dios negativo. Eso está claro. Eres humano... Ni Rajoy. Esa habría que verlo. Y Rajoy. En fin, que esa esperanza que dices tú con el infinito de inmortalidad, vete olvidándote. Porque Alex de la Iglesia está pensando hacer una película sobre mí. ¿Y sobre ti? Un corto. Podemos proponérselo, que es filósofo. O sea, podemos proponer que haga de... En vez de... ¿Cómo se llama? Nathan Smith que sea Kant. Conokan. A ver, no solamente no te casaste nunca, sino que tuviste novia, Kant, estoy seguro. Creo... la simpienta. La jugaba a las cartas, chaval, no te enteras. Mi prima cosa, sálvame. Sálvame, filósofo. Oye, eso no me lo dices de mi filósofo, ¿eh? No sé. Bueno, la simpienta. Antes de que esto sea peor, que sálvame. Sí que lo dijo, sí. Este, vaya pájaro. Era... Vaya pájaro. Era músico, él. Compuso alguna cosina y era un gran melómano. Y bueno, de hecho, su primera... El primer libro publicado, creo, su tesis doctoral como filólogo, que era en realidad, se llama El nacimiento de la tragedia de algo así, que habla de música, habla de lo apolíneo, de unisiaco y tal, me lo hicieron en la facultad de musicología. Y bueno, luego después es muy famosa la relación que ha tenido con Wagner que es muy curiosa porque él adoraba a Wagner hasta los extremos pero se apalancaba en su casa allí y era terrible. Entonces, a él le encantaba Wagner, ¿no? Cuando Wagner componía esto, le encantaba. la gran ilocuencia característica de la verdad. de esa que da ganas de invadir Polonia, pero luego, va a haber compuesto otra cosa que era... parecía, aparentemente. que la gran ilocuencia, de la gran ilocuencia, le encantaba que la gran ilí se ha cambiado. entonces dijo él que ya no le ha gustado y dijo que es que eso pertenecía a su última obra que es Parsifal que tiene un contenido religioso porque es la búsqueda del Santo Grial lo anterior es el coro de peregrinos de Tannhäuser que son unos que van a Jerusalén en busca de la salvación a mí que ahora me explique la diferencia teológica que hay y entonces Javier Nietzsche se pasó de Wagner y dijo no, no la música de verdad la que hay que buscar está aquí ETC como un guaje a nivel al contrario al representante de la solemnidad teutona se pasa a una ópera francesa basada en un tema español y que por otra parte es una apología contiene mucha apología de la violencia de género y del maltrato animal esto aquel que lloraba cuando tomaba un caballo o sea que bueno esta es la relación de Nietzsche con la música pues es igual de oscilante que esa relación con otras muchas cosas bueno pues nada Nietzsche adelante bueno yo tengo un pequeño gran problema con Puchilín cuando me llamaste esta mañana estaba en Geffen escribiendo y dejé los papeles perdí los papeles al salir en el avión y tenía un dolor de cabeza entonces cogí lauda ¿no? porque me duele mucho la cabeza entonces ¿qué voy a hacer? creo que voy a hacer algo que hacen muchos los filósofos que es hacer trampas y entonces no voy a hacer nada voy a preguntar y sabes que me gusta mucho que está ahora de moda no solo preguntar sino además insultar lengua viperina etc ¿por qué quieres destruir el mundo? para mandar yo si lo destruyes ¿a quién mandas? a los que no quieren obedecerle pero como ya lo destruiste no hay nadie no a todos por ejemplo de estos matarías solamente a esta parte coño salva hasta la rubia fíjate la rubia de Sócrates no me di cuenta pero tú fíjate una cosa y aquí viene el insulto y es un ignorante y no lees no lees nada porque te lo dije cuando escribí Nacimiento a la tragedia en el espíritu de la música eso déjalos tranquilos y se destruyen solos no necesites trabajar aplica la navaja de oca siéntate y espera se destruyen solos mira que lo intentaron esos dos amigos nuestros de para allá para arriba que quieren acabar con el eje del mar los occidentales ¿sabes no? Jorjito el arbolillo y demás y no lo consigues ¿por qué quieres acabar con el mundo si se destruye solos? vas a ponerte a trabajar y ya sabes que el trabajo en los esquemas cristianos es un dolor si fueras marxista como creación el trabajo como realización del individuo ahí parece absurdo eso por un lado y luego te dejé muy escrito ya en las consideraciones intempestivas muchos casos de que se destruyen solos aparte cometisteis un error ¿quién? los anteriores que hablaron porque mataron a Dios yo no dije que mate a Dios matasteis vosotros con vuestro racionalismo absurdo porque hay que dejar un poquitín de vida a Dionisios ya que lo pasaba muy bien ahí arriba ¿no? todo el día con Apolo con Sócrates está con una puta regadera todo el día con la razón la razón deja un poco para para el espíritu de la música por ejemplo ¿no? y luego hay otra cosa que me llama la atención ¿qué? ¿que ser un superhombre? ¿como supermano? ¿con pijama azul? ¿y cazóncillos rojos? ¡no! ¡arriba del naranja! naranjito ¿acabaste? no, pregunta ¿cuál fue la pregunta? ¿qué es el superhombre? vamos a ver no vale decir tú quieres ser un superhombre ¿por qué quieres serlo? que no quiero serlo no que quiero matar a estos nada más y gobernar sobre aquellos de allí nada más eso no es el superhombre o sea que eres impotente bueno sí, sí, sí sobre todo claro voy a ir para nosotros sobre todo si no quieren ¿entonces qué es esto? tendrías que ser más fuerte ¿no? estoy en ello claro a ver Nietzsche has cometido un error un error solo uno bueno un error de porque no conoces el mundo del espectáculo la destrucción lenta del mundo no es cinematográfica ya claro para que sea cinematográfica tiene que ser muy rápida pero más eficiente ha picado la navaja de otra sí, hombre ya, pero no se puede ir a una bomba atómica lo mandes a una francesa para que beses al otro y mueras por ¿eh? ¿y el arte? ensayo la destrucción lenta del mundo no tiene nada de espectáculo claro que el mundo se está destruyendo claro claro que sí poco a poco además ¿no? pero ¿se puede filmar eso? sí, pero sería larguísimo tiene que ser mucho más rápido entonces yo quiero destruir el mundo pero de forma rápida en noventa minutos ¿no? en noventa minutos máximo no como ahora que todas las películas duran veintisiete horas noventa minutos que es la duración perfecta perfecta ¿tú te casaste alguna vez? no estaba muy colgado de una princesa rusa que no miraba para mí y luego andaba detrás de la mujer de Wagner Cosima pero ahí parece que hubo alguna no prefiero callar no lo diré en Sálvame de Luz ¿sabes cómo es que me inspira? a la filósofa a la filósofa bueno yo también vale me estoy liado aquí claro las referencias son múltiples lógicamente la lista de Schindler ¿no? una idea preciosa habría que hablar de un montón de compositores que murieron en los campos de concentración todos los que tuvieron que exiliarse hay una historia preciosa que es Oledi Messiaen que acabó siendo el gran gurú de la música la segunda mitad de la siglo XX que sobrevivió en un campo de concentración pero él pensaba que no y compuso allí un cuarteto cuya cuya formación instrumental está condicionada por lo que él tenía por ahí a mano había otros tres músicos compuso un cuarteto con una formación muy poco habitual que es violín clarinete chelo y piano llamaba el cuarteto para el final de los tiempos porque él estaba convencido que tocarían aquello y morirían unos días después y él sobrevivió una música preciosa pero a mí lo más irritante de toda de toda de toda esta historia genocidio del arte y demás me parece una una anécdota que es que Hitler había dispuesto eso como historial favorito no era Bájenes que se le atribuye precisamente igual que a Nietzsche un poco por error cuando el que era el que era un el que fue un referente a lo mejor de del antisemitismo por aquello de los judíos pueblo genocida sería en todo caso San Agustín bueno pues Hitler le gustaba Brunner lo cual a mí me ofende profundamente porque Brunner era un alma cándida un ser patológicamente tímido inseguro no se atrevía a estrenar sus obras y demás como diría Kant si la música de Wagner es bella se atura un poco por lo egocéntrica que es sególatra pero la música de Brunner es sublime porque tiene los mismos medios pero además está dedicada a Dios no a él mismo esa es la gloria divina es una música deliciosa tierna bueno pues el pájaro este quiso que sonase había dispuesto que sonase en sus funerales sonase el adagio de la séptima sinfonía de Brunner no sonó nadie tocó evidentemente la séptima sinfonía de Brunner en el funeral de Hitler que no tuvo tampoco la tocó nadie en el funeral de Hannah Arendt de Hannah Arendt perdón pero realmente tampoco nadie la va a tocar ante ninguna representación de Hitler pero sí alguien la va a tocar ante la representación de Hannah así que jode Hitler aplausos aplausos Amén. 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 Lo que todos entendemos por una persona bastante normal. Y me sorprendió porque con toda la maldad que recaía sobre sus espaldas, pues no tenía ningún raso de maligno a la hora de defenderse en el estudio. Lo único que sí vi era que Eichmann no tenía capacidad crítica y estaba totalmente desprovisto de pensamiento para poner en duda las órdenes que le había dado Hitler. Bueno, en el juicio no tenía capacidad crítica. Recurría a tópicos sociales, a costumbres, a pautas que lleva la sociedad para justificarse. Y él simplemente dijo que cumplía su deber. Por eso cuando era nazi lo único que hacía era cumplir el deber que le mandaba Hitler. Y esa capacidad, no, esa incapacidad crítica, pues le hizo hacer, le obligó a cometer lo que cometió. Por eso creo, Fumanchu, que tu mal no está tanto, no está en los asesinatos que haces o, bueno, en las atrocidades que haces, sino en tu incapacidad de pensar y en obligar a todos los súbditos a los que quieres dominar, obligarlos a llevar a cabo tus propuestas y no dejarles escuchar. Además, del juicio de Eichmann se me ocurrió, bueno, estuve reflexionando sobre el mal. Y el mal para mí no radica en personas como Fumanchu, aunque también, o en Hitler, sino que es más bien un mal banal. Un mal que se encuentra en esa incapacidad de crítica y en esa incapacidad de poner en cuestión todas las costumbres que rige la sociedad. Y, bueno, creo que tu vida va a ser corta porque a un demonio se le puede alcanzar fácil, en la sociedad se le puede aislar fácilmente. Por eso creo que el mal de verdad está en las personas, como todos nosotros, que no tengan esa maldad, porque también defiendo que los males no son por un instinto hacer el mal, sino por esa incapacidad reflexiva y... ya no sé lo que voy a decir. Que te vamos a dar caza porque es muy fácil encontrar a alguien peculiar dentro de la sociedad. Ajá. Muy bien. Debo reconocer, pues, los aplausos. Como David, debo reconocer que por Jaren tengo debilidad también. A diferencia... ya, por el momento he vuelto a ser Juan. Ya, perdón. Funo. Voy a ver a ser Fuit y terminamos. Los rasgos malignos. Yo no tengo ningún rasgo maligno. Ninguno. A diferencia del mal de otras épocas, el mal de Fumanchu es un mal muy hierático. Fumanchu nunca tensa el rostro, nunca se lincha las venas del cuello. Jamás. Es un tipo que, en ese sentido, sería banal. Ahí sí. Porque podría ser cualquiera de nosotros. Es un funcionario. Un funcionario del mal. Bien. Ahora se le ha entendido. Acá. Acá. Cualquiera. Utilizo mis categorías para... Ahora ya no sé qué ha entendido. Poner cara de Fumanchu está chupado. Es decir, cualquiera de ustedes puede poner la misma cara de Fumanchu. Cualquiera podría ser Fumanchu. Cualquiera. Solo en el aspecto, no en otra cosa. Es decir, yo no he dejado de pensar. Yo estoy constantemente pensando. Me dedico a eso. A pensar. Yo, como Eichmann, no maté a nadie. No mato a nadie nunca. Ordeno que todos lo hagan. Es decir, el mal banal no es el que yo represento, sino el que representan mis súbditos, mis esbirros. Eso sí que dejan de pensar. Esos actúan, hacen lo que yo les diga. Pero yo podría decirlo, id a plantar árboles a China. E irían. Porque no piensan. Hacen lo que yo les digo. Por lo tanto, la banalidad del mal se explica en mi aspecto, pero no en mis intenciones ni en mi forma de actuar. La banalidad está en los que me rodean, no en mí mismo. En todo caso, esa amenaza al final de que tu vida va a ser corta, voy a discutirla. Porque la cultura popular es lo que tiene. Y me gustaría terminar con esta reflexión acerca de la cultura popular. La cultura popular, que es esto que estamos haciendo aquí. Esto es cultura popular. Traducir la filosofía para que cualquiera pueda entenderla. Ustedes, yo, que somos especialistas en verdad en esto. Menos yo. Menos tú, claro. Pero, sin realidad, todo el mundo lo ha entendido. Era una broma. Sí, todo el mundo entendió lo que querías decir. Porque la filosofía o vale para estas cosas o no sirve de nada. Es decir, la filosofía encerrada en la academia de poco sirve. Ana, ahora mismo, es estudiante de filosofía. Bien. Está acostumbrada a estar en clase, a recibir clases de filosofía. Hoy viene a hacer un examen de metafísica, además. Un examen de metafísica. De metafísica. Woody Allen dice que le echaron de la facultad de filosofía por copiar en el alma de un compañero en el examen de metafísica. Tú lo hiciste, ¿no? No copiaste en el alma. Bueno, pues esto es filosofía popular. Hacer cosas como esta, que además con un montón de gente disfrutando de cosas tan sencillas y tan poco aparentemente prácticas como esta. Así que mi vida va a ser corta, pero larga vida a la cultura popular y al fumachú de las películas. Tiene que hablar Dios, ¿eh? Y Dios tiene que emitir un juicio después de que hayan intervenido todas las partes. Y yo que soy Dios, que soy omnipotente, omnipresente, eterno, perfecto e infalible, fallo en esta ocasión que fumachú es simple y llanamente un objeto y un producto de Dios. Y que tus planes para ejecutar el mal nacen para fracasar. Y porque fracasas, resucitas. Y eso, y entre los planes de Dios, está precisamente que alguien escriba este libro. Para que fumachú resucite todos los días. Y yo me quito la careta de Dios y tú te quitas la careta de fumachú y al final la razón última de fumachú no es otra que Juan Alonso. Un aplauso. David, cierra el acto. No se vayan porque hay una copa de cava ahora para celebrar esta cultura popular, esta cultura popular. No se vayan sin beber un poco de cava. Pero antes, David. Yo ya que me dan la palabra por última vez hoy, quería hacer una dedicatoria también, igual que Juan. Juan dedica su libro a... Entre otras, al bien absoluto, ¿no? Pues yo mis notas también quiero dedicarles a lo que es para mí el bien absoluto, que son los profes. Lo tengo clarísimo. Porque son los únicos que iban, desde Sócrates, muriendo. Y ahora no muriendo, pero bueno, yendo al pájaro. Jubilados. Jubilados. Y entonces, bueno, pues... Quería que brindemos a la salud de todos los profes que han sido. Y yo, si me permitís, uno en particular, que es un profesor mío. Este es mi padre espiritual de letras. Yo tuve otro que era el de ciencias. Algunos lo conoceréis, que es Pedro Gil, que era el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Oviedo, que está agonizando ahora. Pues bueno, pues... Ojalá dure unos añitos todavía y tengamos otro... Porque este hombre era el bien absoluto, en el sentido de que tiene esa capacidad, te está explicando los axiomas de Kolmogorov, y parece que te está explicando las reglas en tres en raya. Vamos a acojonar. Entonces, bueno, pues a su salud. Y me despido con una melodía, que es la respuesta a todas vuestras preguntas, que perdí la cuenta de cuántas habéis formulado. Pues os voy a tocar una canción que tiene letra, pero como es pod, y diría Rusty, no tiene sentido. Seguro que no tiene sentido la letra, entonces la letra la omito. ¡Gracias! Muchas gracias, que estupendo. Que no se vayan sin el cava y brindamos por la filosofía. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!